Gracias a ustedes, también muy bien, gracias. Y a las talentosas amigas, es como emocionante ver que las dos han logrado este proyecto y emocionante ver a dos mujeres talentosas, actrices increíbles, inteligentes, valientes, juntarse para hacer algo seguramente increíble. Sí, oye, y sobre todo el ver a dos actrices grandes, tú que las has apoyado, que las has visto también a Loreto y que has trabajado con ellas, ¿qué les podrías decir? Nada, imagínate, eso va a estar buenísimo. De verdad que me emociona mucho verlos porque sé cómo trabajan cada una, me parecen mujeres talentosísimas, guapas, ¿qué más? Y qué maravilla, que también ustedes las actrices se lleven así, o sea, que desde que de un lado es de repente rencillas que va a haber por proyectos y que se lleven también, que sean amigas como tú luego te desviles con ellas, ¿no? Por supuesto, yo creo que lo que es para ti es para ti, lo que no es para ti, aunque te pongas. Y además qué maravilla que ellas también tengan esa visión de lo que es la amistad entre mujeres, que no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado, sino todo lo contrario. A estas alturas con tu carrera, ¿cómo se asientan? ¿O tú echas un papel en alguna película? ¿Cómo sigues cascando? Así, yo creo que cada vez menos, pero yo creo que lo que es para ti es que te quites y lo que no es para ti es que te pongas. Yo creo que hay cosas que son definitivamente designadas para que las hagas tú y otras que no, siempre hay para todos. Oye, Cecilia, ¿y ahora qué opinas acerca de que varios actores ya pueden estar en diferentes? Entonces, televisora sin tener una exclusividad. Qué bien, ¿no? Qué bien lo que ha hecho también el boom de las plataformas digitales. Yo creo que también responde a eso. Y qué bien eso fomenta la libre competencia, que los actores puedan tener muchas más opciones. Y el público, sobre todo, mucha más variedad y opciones también de programación. No, no, yo creo que eso nos pone a todos a trabajar más. Hablando de proyectos, ¿qué viene para ti? Una obra de teatro, que estamos a hacer pronto, y una serie. ¿Puedes detallar un poquito más? Cuando nos den chance los productores para no quemarles conferencia de prensa, con mucho gusto los platicaremos. Y hablando de estos proyectos digitales, ¿nos puedes decir cuáles son tus favoritos? Bueno, yo la verdad es que tengo muy poco tiempo para ver series. Soy de las pocas de mis compañeros que no soy ultra fanática. Pero de repente me da la chance de ver algunas. Pero hay muchísimas, desde las típicas y dices House of Cards y eso. Pero también creo que en español hay muchas buenas. Además, me gusta Sense8 también, que aunque no es en español, hay... No, pero ahorita tiene muchos participantes de México, ¿sí? Oye, ¿cómo viste el beso de Alfonso Herrera ahora que están grabando en Brasil, precisamente en esa serie de Sense8? No, es un beso como cualquier otro, como puede ser uno entre dos mujeres, o un hombre y una mujer. Me parece que, me parece que ya no hay la distinción tanto entre géneros o entre noches. Creo que ella es esposa del pasado y así queremos verlo. Creo que hay un tema ahí candente respecto a eso y que yo no pienso dar ni medio segundo de atención a eso. Me parece que es esposa del pasado, que hay una legislación que protege cualquier tipo de manifestación o preferencia que trabaja en los películas. ¿A lo personal que no te juicio, pero que no haces voto de Alfonso Herrera? Bueno, sí, cuéntenme ustedes. Sí, soy votado, y no hay ninguna. No, no sé. Siempre ha sido en una acta de comportamiento de características de Alfonso Herrera. Yo creo que eso te puede decir, ¿no? También una palabra. Pues gracias. ¿Cómo está Teo? Bien, migen, ya saben que lo personal no es muy fuerte, pero muchas gracias a todos. Muchas gracias. Oye, perdón. En ese momento. Gracias. Gracias. Gracias.